Felicitarnos a estos broadcasters de la televisión regional, porque todos ustedes saben que ellos están nadando contra la corriente. Están compitiendo con los poderosos, con las señales satelitales que vienen desde Lima. Sin embargo, ellos supieron apostar, creyeron en su gente, han sabido otorgarles una programación regional de su propia ciudad, han sabido compenetrarse con los televidentes, hecho que los han comprado a tener la preferencia de su público. La empresa televisiva lleva 14 años brindando este servicio informativo y de entretenimiento y cultura en la ciudad. Noveno año que recibe la preferencia. Con mucho orgullo invito al ganador de la Cinta de Plata Nacional 2016 en Cajamarca, Canal 19, Turbo Mix TV. Voy a pedir que se acerque la señorita Flor Brasilea Sturko, conductora de uno de los programas de televisión en Turbo Mix TV. Bienvenida. Gracias por la presentación. Bienvenida. Gracias, hoy nos ponemos. Canal 19, Turbo Mix. Inmersos en el mundo de las comunicaciones, frente a la necesidad de mostrar lo que se hacía en la radio, se gesta a la idea de crear un programa en casi el 2001. Nace así el proyecto denominado Turbo Mix TV, siendo en diciembre del 2003, después de haber obtenido las licencias por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, es que el Canal 19, Turbo Mix TV, lanza su señal en Cajamarca, frente a la expectativa de muchos televidentes en UHF, convirtiéndose en el primer canal con un formato propio de información y entretenimiento, abriendo la participación en directo del público. Hoy muchos canales locales siguen el formato impuesto primero por todos los municipios. Les pido un fuerte aplauso para el canal de Cajamarca. Buenas noches a todos los presentes. La verdad es que me siento tan emocionada y tan contenta de poder estar rodeada de gente importante en la ciudad de Cajamarca, empresarios importantes, y por supuesto, mi nombre es Flora García, estoy representando a ellos esta noche tan maravillosa, a Canal 19 Turbo Mix TV. En primer lugar, quisiera agradecer a Dios por permitirme estar presente con todos ustedes. Quisiera agradecer también a todos los televidentes por esta confianza. Quiero agradecer también a nuestro gerente, que les pido un fuerte aplauso para él, Wilmer Guaripa Calidad. Gracias. Soy una persona maravillosa, sinceramente, que da la oportunidad a grandes jóvenes como mi persona, siguiendo cada paso de nuestro gerente tan humilde, y puedo llegar a decir que somos una empresa exitosa, porque recordemos que la palabra éxito no solamente es llegar a tener una empresa grande, llegar a tener mucho dinero, sino que es aquella persona que pese a que es grande, es una persona que no olvida los pasos que pisa día a día y es humilde, es perseverante, es amigable. Quiero también agradecer para finalizar esto a todos mis colegas, compañeros de trabajo, que en esta noche me ha tocado representarlos. Somos un grupo de jóvenes los cuales seguimos cada sueño, seguimos cada meta que nosotros nos proponemos día a día, gracias a opinión, a poca opinión pública, por esta gran invitación y por este gran reconocimiento. Quiero decirles que Grupo Turromix, en este caso Caradís 9, va a seguir adelante y va a seguir perseverando día a día para no fallar a todas las personas que confían en nosotros. Gracias, disfrutemos de esta noche. Gracias. Los centros de preparación que reciben estas instituciones educativas han cobrado una notable vigencia en los últimos años, por ejemplo, al ganador de la Cinta de Plata Nacional 2016 en Catamarca.